No hay parking en el cielo ni hay ascensor Solo queda un deseo y un solo error En algún lugar debe haber algo para ti que no tengas ya como aprender a entender Ven a ver la calle grande Mira a los niños jugar El diablo come aparte en su plato de cristal En algún lugar Y a ver algo para ti que no tengas ya como aprender a ver que a mí Me gustaría poder hacerte feliz Coger tus sueños y llevárselos al mar o echarlos a volar y verte sonreír La próxima secuencia En algún lugar En algún lugar De haber algo para ti Que no tengas ya Cómo aprender a ver Que a mí